...a la película y actor... ...y actor... ...y actor... ...y actor... Miriam Giovanelli, la película y la empresa de actor... ...y el director, Carmen Martín... ...directamente vamos a abrir el turno de preguntas... ...porque siempre vamos a ir justo ese tiempo... ...y si no hay ninguna pregunta, pues a mí leo en fuego... ...¿alguna pregunta, por favor? ¿La habéis visto? Esa es la primera pregunta... ¿La habéis leído? No, yo esta mañana... ¿La has leído por la mañana? Bueno, si es en Diagonal se ve rápido... Sí, aquí, un poco como llega el proyecto... ...a tus manos, Carlos... ...cuando descubres el año de la plaga... ...y decides si esto puede ser... ...que hay munición para hacer una película... ...y Marc... ...claro, antes hablábamos de Superlover... ...que también es una adaptación... ...de un cómic... ...cuando hablas de una adaptación... ...sempre hay aquellos tamores... ...de todo autor, ¿no? ...que no se acabi de... ...no colectir... ...el que pasa a la novela en una película... ...y tal satisfeca la duda al final? Bueno... ...es un poco... ...curiosa la historia, ¿no? ...porque... ...yo conocí el año de la plaga... ...como hace siete u ocho años... ...más o menos... ...que fui a una librería... ...con un libro concreto... ...y en una pila de libros... ...eh... ...vi el... ...el... ...entre muchos... ...el año de la plaga... ...cogí el libro... ...me leí... ...me leí la sinopsis... ...y dije... ...ostras... ...qué buen material... ...para hacer un... ...una pena... ...y... ...la verdad es que... ...me gustó lo que leí... ...pero bueno... ...yo fui a coger mi libro... ...el caso es que... ...luego por el tiempo... ...de dos años... ...David Matamoros... ...el productor... ...me contactó... ...eh... ...me ofreció... ...la posibilidad... ...la oportunidad de dirigirla... ...me pasó... ...el libro... ...que... ...no lo había leído... ...pero lo conocía... ...me gustó mucho... ...como... ...eh... ...me gustó mucho... ...como... ...como retrataba... ...eh... ...los personajes... ...eh... ...la atmósfera... ...lo que cuenta... ...no... ...que... ...el mundo fliki... ...lleno de referencias... ...me encantaba... ...y luego... ...ya me... ...me... ...después me pasó... ...en las primeras versiones de guión... ...que obviamente luego... ...salieron muchas más... ...que fuimos trabajando... ...una vez... ...me subí del barco... ...y claro... ...que por supuesto... ...contará conmigo... ...y... ...y a partir de ahí... ...pues empezamos a trabajar... ...me agrada la película... ...es la pregunta que me hace tothom... ...absolutamente... ...la misma me agrada... ...me agrada... ...te... ...te ha gustado la película... ...te gusta la película... ...sí... ...m'agrada la película... ...deixem-ho clar... ...no soy Alan Moore... ...no Alan Moore... ...raja de totes les expliques... ...no soy Alan Moore... ...tinc la raca... ...no tinc tanta calició... ...pero no soy Alan Moore... ...aleshores... ...la película... ...i la novel·la... ...són dos jengües diferents... ...són dues ficcions diferents... ...que van en paral·lel... ...que es complementen... ...que llaguen entre elles... ...a mi... ...yo crec que si hagués inventat... ...l'El de la Paca... ...a Xangai... ...de els anys 50... ...també m'hagués agradat... ...ho disfruto igual... ...que s'aparti... ...que no s'aparti... ...han de dir que això... ...no s'apart... ...la pel·lícula és molt fidel... ...a la novel·la... ...segurament hi ha canvis de tot... ...a la novel·la... ...potser ficava més d'accent... ...a la pel·lícula... ...tira més cap a la comèdia... ...una comèdia... ...preacocalíptica... ...però que la llavor... ...ya hi era... ...a la novel·la... ...per tant... ...són dos productes... ...que es complementen moltíssim... ...si podeu veure la pel·lícula... ...porque he llegit una novel·la... ...sigurament, he llegit una novel·la... ...de caritatíssima... ...també... ...pero... ...pero... ...que se va ser un poble... ...en l'editorial... ...me estarà més en cara... ...està parant l'estrena... ...aquí d'aquí... ...pero... ...esto... ...cuando sabes... ...y... ...que se va ser un poble... ...que se va ser un poble... ...que se va ser un poble... ...en España... ...realmente es una película... ...que combina... ...muchos géneros... ...que toca... ...por supuesto... ...la fantasía... ...la ciencia ficción... ...hay algo de terror... ...igual un poco soterrado... ...pero está presente... ...el melodrama... ...también es una historia... ...de personajes... ...muy bien contada... ...me gustaría saber... ...que todo este... ...todo este... ...equilibrio... ...de elementos... ...que es algo... ...que está muy presente... ...en todos los libros de Mark... ...que es muy cuidadoso... ...tanto en su tratamiento... ...del género... ...como en su escritura... ...de personajes... ...de todo esto... ...que es lo que más... ...os atrajo en el proyecto... ...y os hizo acercarnos... ...a la película... ...justamente todo esto... ...estás diciendo... ...que... ...sí que te preguntan... ...sí que te preguntan... ...sí que te preguntan... ...lo he sembrado... ...pero sí... ...justamente esto... ...el... ...si que... ...yo no me he leído el libro... ...no sé leer... ...te imaginas... ...no... ...pero era básicamente... ...para centrarme en el guión... ...que el libro son 30 páginas... ...que pasan muchas más cosas... ...eh... ...se coge la estructura... ...se cogen los elementos importantes... ...se hace un guión... ...y yo me centro en este... ...para no liarme... ...no... ...para saber lo que... ...porquito por dónde tengo que tirar... ...y qué me tengo que aprender... ...sobre todo... ...pero sí que lo que me atraía más... ...es el arco... ...lo típico que decimos... ...un arco... ...de personaje... ...pues sí... ...empieza gris... ...un dior muy gris... ...entonces empieza una gama de colores... ...hasta... ...verde... ...verde... ...pero sí... ...básicamente esto... ...que lo que tú dices... ...que toca misterio... ...toca thriller... ...toca amor... ...eh... ...comedia... ...y... ...también hay mucho drama... ...y mucha verdad... ...así que al final... ...es un proyecto que te apetece... ...un romance chungo... ...no un poco... ...pero de fin... ...un poco... ...pero de fin... ...pero sí... ...supongo que... ...es eso... ...y las artesas que... ...me dirán... ...Miriam... ...yo es que no... ...yo estoy así... ...un poco como... ...yo soy la gran inversión... ...de la película... ...no quiero pasar... ...por eso... ...por eso... ...por eso... ...yo soy la claga... ...yo soy la... ...meh... ...eh... ...no sé... ...yo que no quería hablar... ...antes que Miriam... ...por tanto me voy a contener... ...tiempo... ...no sé... 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 ...el terror de la película... ...siempre se habla de... ...es... ...como decía Iván... ...y como ya habéis dicho... ...una mezcla de géneros... ...yo creo que esto hace... ...que alguien... ...que no le apasione... ...la ciencia ficción... ...pueda ver la película... ...eh... ...porque tiene... ...de todo un poco... ...y... ...se habla de Triángulo Amoroso... ...de comedia... ...romántica... ...y yo quiero... ...eh... ...romper una lanza... ...a favor del cuadrilátero romántico... ...que no es el cuadro amoroso... ...sino... ...el cuadrado amoroso... ...porque yo soy... ...el cuarto ángulo... ...yo soy la enamorada... ...en silencio... ...soy como una hemorroide... ...suflo en silencio... ...el amor por el protagonista... ...y... ...se ve poco en la película... ...o sea que ahí... ...yo le he hecho... ...una flecha... ...contra el director... ...pero para matarlo... ...yo creo que es algo poco... ...pero... ...no te creas... ...está dilatado... ...yo sí que estoy dilatado... ...pero bueno... ...también le diría a Mark... ...me gusta más la película... ...lo siento... ...yo me he leído el libro... ...y vale... ...en diagonal... ...pero... ...no... ...yo creo que al final... ...es una buena película... ...y... ...y que el producto... ...es interesante... ...o sea que hay que verla... ...y hay que disfrutarla... ...y relajarse... ...y nunca os habréis... ...partido la caja... ...tanto... ...por una puta planta... ...no es de María... ...porque... ...la de María no tiene mérito... ...no... ...porque... ...la de ahí... ...todos lo sabemos... ...que es bastante previsible... ...pero que... ...una planta... ...tipo cactus... ...con una flor rosa... ...pero... ...que es... ...la de pincha... ...¿estoy haciendo spoiler? No... ...quedan de nosotros... ...me recume... ...nada... ...que... ...que la disfrutéis... ...yo para mí... ...ha sido una gozada... ...por primera vez... ...me he ido a un... ...país extranjero... ...a rodar... ...gracias... ...aquí están los productores... ...a quien les agradezco... ...enormemente... ...que me hayáis sacado... ...de mi país... ...para rodar... ...y podíais decir... ...no... ...es que no voy a México... ...a rodar una peli... ...eso queda súper bien... ...y luego fue... ...una maravilla el rodaje... ...la verdad es que lo pasamos muy bien... ...a Carlos lo machacamos... ...yo creo que no te van a quedar ganas de dirigir... ...porque éramos un poco desobedientes... ...eh... ...pero lo pasamos muy bien... ...con Miriam no coincidimos... ...espero tener otro proyecto... ...para coincidir con ella... ...pero... ...en otro país... ...en otro país... ...en otro país... ...sí... ...por supuesto... ...yo ya... ...no ruedo más aquí... ...y cuanto más playa... ...más virgen... ...y más verde... ...mejor... ...y que se coma bien... ...verdad Iván... ...importantísimo... ...y ya está... ...ha sido un placer... ...Marc gracias por esta novela... ...eh... ...Carlos gracias por esta película... ...y... ...cómo no... ...gracias por esta producción... ...por la plaza... ...por la plaza... ...por la plaza... ...por la plaza... ...esguida me parece una putada... ...esguida... ...lo ves... ...tengo nada que... ...hay que añadir... ...más que efectivamente... ...pues por estar en este proyecto... ...y que desde luego... ...el hecho de que sea un proyecto típico... ...es lo que hace que... ...que te apetezca estar en él... ...no... ...y que sea un regalo de hecho... ¿Para adaptar el material de la novela de Mac, has tenido algún tipo de diferencia que tú buscas sobre la película? En algún aspecto de cualquiera, técnico visual o cualquiera. ¿Para adaptarla el...? Bueno, o sea, a partir de la novela, para hacer la película, si has tenido tú, has usado referencias o algún tipo de idea o inspiración con otros materiales previos. Obviamente es una película que tú lees el libro y te pide películas de ciencia ficción con efectos especiales, WCX y todo lo demás. En esta película lo que quisimos es centrar mucho en los personajes y que todo lo que sucede a nivel de ciencia ficción pasa alrededor de ello. Entonces, para mí era importante, era muy importante tener los personajes y donde he vivido mucho ha sido las películas más de cine tipo Sundance americano, donde son películas de ciencia ficción, pero como más de personajes e incluso divertidos, con tono de comedia. ¿Puedes dar algún título? Sí, pues desde Seguridad no garantizada, Buscando un amigo para el fin del mundo... Este tipo de películas son las que me interesaba... Buscando un amigo, perdón, perdón... Es un perfil de película que me interesaba mucho explorar por eso, porque son películas de personaje que tienen este punto de ficción, que el círculo también en muchos de ellos. Y bueno, incluso Incidentes se llamarán, ya que vienen en día 13, era también una referencia interesante por el tono. Antes Carlos, Marc hablaba que la novela original es más thriller, ¿no? Y tú has optado por añadir diferentes géneros de la comedia, etc. ¿Por qué esta necesidad de cambiar un poco el tono? Bueno, yo creo que hemos visto muchas películas oscuras, triles, películas de horror, que hablan de zombies, de invasiones silenciosas y tal. Y quisimos darle un giro de tuerca, en este sentido aligerarlo, no hacerlo tan oscuro, y pensamos... A ver, yo siempre he visto el año de la Blada como una aventura humana, con tintes de ficción, de comedia y tal, siquiera, incluso horror. Para mí siempre ha sido el reto. Para mí lo complicado era cogerle el pulso al tono de la película. Como tal, el libro es... La película era cogerle el pulso. Entonces nos decantamos también más por... Vamos a hacerlo ligero, fresco, divertido, porque... Creo que estamos un poco ya saturados de este tipo de películas más oscuras, más serias y tal. Y hemos conseguido algo muy divertido. Y original. Una pregunta al director. La obra de Mark se caracteriza, sobre todo, por numerosas referencias al género, cómic, películas, música, que buscaban la complicidad de los aficionados y que creó, pues, bueno, toda una red de... Bueno, es decir, es el de frifis que íbamos recomendando a la película los unos baila el libro los unos a los otros. Yo entiendo perfectamente que la película adaptación es otro género, es otra disciplina artística. Pero, en el caso concreto de las referencias, es un poco complicado, si no puedes tener todo lo que quieres, lo que hicieras con limitaciones técnicas. Pero te quería preguntar si tenemos que estar pendientes de alguna cosa en la película, como algún póster o una música o alguna imagen, o algo que estuviera en el fondo y que fueran un guiño, digamos, a esos aficionados que tanto han seguido a Mark con la obra desde años atrás. Mira, en el libro hay tantos referentes que, con lo que cuesta, haríamos cuatro pelis. Es así. Esto funciona así. Entonces, nos hubiese encantado poner los pósters de los referentes que mencionaban en el libro. Eso y más. Nos hubiese encantado. A la hora de la verdad, tenemos que ponernos a mirar números con esos productores y mirar los números y tal. Te ponen los pies en tierra y te dicen, mira, es imposible, es imposible. De hecho, tuvimos que reestructurar una secuencia porque era una tienda de cómics. Era inviable, era imposible. Lamentablemente es una pena, es que no sé por qué funciona así. Porque si no estás dando promoción. Pues tuvimos que recovertirlo en una tienda de discos. Por eso digo todo. O sea, es que... Si tienes pasta, pues... Todo es muy fácil, pero cuando el presupuesto es para la película, pues los referentes quedan un poquito más. Perdona, claro. Las referencias sí son. Pero se han colocado todas las referencias. Seguramente están más amagaciones subtiles. Sí. En los diálegs, en los diálegs, en los diálegs hay muchas frases agafadas de el editor, de los ponernos listados, de todos los películas que se citan a la novela, aparecen dentro de los diálegs. Entonces, el que no conoce las referencias, que aquí sí gestos, aquí sí ninguno, porque aquí tothom las conoce, no pasa nada, no las pilla y sigue con la película. El que las conoce, ya desde la película se lo escapa. Y desde la película acaba esta de la comedia, y después es el subtil saqué de referencias. Pero están, no son explícites, no es un póster de la Cosa, el domenjador del Víctor Negro, pero sí que en los diálegs hay estas. Mira, os confesaré, el póster de la Cosa me lo arrogué yo. De repente desapareció, se le dio una parda porque desapareció durante rodas el póster de la Cosa. ¿Qué pasa con el póster de la Cosa? Pues ahora ya no empasta para otro póster de la Cosa. Lo tengo yo. ¿Ahora vamos? Es la Cosa. Es la Cosa. Es la referencia, ¿eh? Es la Lola. Ella es la Cosa. Ella es la Cosa. ¿Una pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la...